Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelito, que refina el mejor azúcar del país. En la antigua salida de Bogotá a Villavicencio, el barrio Juan José Rondón, allí bendije 26 casas en un barrio llamado Villamaría, que 26 familias podrán disfrutar en las próximas fiestas navideñas como un aguinaldo que el Señor les da. El éxito sería que todas las familias colombianas tuviesen su propia vivienda, que no hubiese ningún hermano o hermana en el Señor, que viese llegar la noche con angustia, sino que todos supieran que el Señor los bendice a través de aquellos benefactores, compatriotas que recibieron bienes económicos, pero que saben pensar en su prójimo. Espero que así lo podamos realizar el próximo año. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.